...cuatro más allá, da como campeón al equipo oriental, o al ganador del partido también sería el campeón. Ahora la cobertura de este partido final por la Copa Venezuela en directo para todo el país por TVS. Vuelve a la carga, bien servida la pelota, no hay posición adelantada, hay peligro con esta carga, salve el arquero, está a la pelota abajo, Enelio. Lo cuento, lo dio el juez de la línea, Romero, Romero es el que levanta la bandera, la agita, y señala el penal. A los 17 minutos, Enelio. ¡Tiro! ¡Gol! En su átegui de tiro penal, a los 17 minutos, Enelio. Bien cobrado abajo. El técnico Daniel Farías, obviamente el reclamo constante del director técnico. ¡98 minutos! Y otorgó siete, va un minuto más, ¡se acabó! ¡Campeón de la Copa Venezuela, el Deportivo Anzuátegui derrotó! Aquí en el Complejo Deportivo 5 Águilas Blancas de Mérida, a Estudiantes, 1 por 0, gol de penal de Enelio a los 17 de juego.